Hacia el mediodía de este viernes se registró un incendio en el humedal entre el barrio Bellavista y Buenavista, común a 4 del distrito. Según reporta el capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, la conflagración se habría originado por la quema de un colchón, que posteriormente se propagó por la maleza. Acá en el barrio Bellavista nos informaron de un incendio forestal. Nosotros desde hace más o menos hora y media, dos horas, estamos acá. Fue muy difícil el acceso para poder tratar de controlar este incendio forestal que se encuentra activo porque es encima de una humedal. La fuerte brisa que hay lo extendió hacia otro sector que comunica el puente peatonal con Bellavista hacia Buenavista. Acá estamos trabajando tres máquinas de bomberos, alrededor de 14 unidades bomberiles con la ayuda de la comunidad. Hay que agradecerle enormemente la contribución de la comunidad en darnos aviso oportunamente y en, por supuesto, estar trabajando con nosotros acá en este sector. Sigue activo el incendio forestal. Lastimosamente, la misma comunidad informa que es un señor el que al parecer prendió candela con un colchón y aquí están las consecuencias lamentables de este incendio forestal y el daño ambiental tan grande. Para atender esta conflagración fue necesaria la intervención de tres máquinas bomberiles y 14 unidades. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni viviendas afectadas. Una de las casas tocó evacuar, pero afortunadamente allí tenemos una línea de prevención, estamos trabajando. Pudimos bajar hacia la humedal que se encuentra seco y es la maniobra que estamos haciendo en este momento. Evitemos quemas. En estos días tenemos un sol muy fuerte y es la consecuencia de tener los pastos tan secos. A la comunidad que sabe quién fue la que ocasionó al parecer este incendio forestal de grandes proporciones y un daño ambiental grande porque está quemando ese humedal, que lo reporten al 123 de la policía para que reciba a su comparendo. Habitantes del sector cuentan lo sucedido y los momentos de angustia cuando se percataron del incendio. Bueno, cerca de las 11 de la mañana empezamos a ver humo en los patios, salimos a mirar y pues al parecer uno de los vecinos quemando un colchón para poder rescatar el reciclaje, al parecer la candela se propagó y cogió fuerza en los patios de la casa. No pues a las autoridades que miren las situaciones en las que todos vivimos en este barrio. Ante cualquier emergencia, usted se puede comunicar con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios a través de la línea 119.